En la vereda El Cairo del municipio de Pueblo Bello, fue hallado sin vida un indígena de la etnia arhuaca, identificado como Alirio Salabata, izquierdo de 27 años, quien residía en el resguardo Carúa junto a sus familiares. Habitantes de la población informa que el oxiso se dedicaba a trabajar en la agricultura por toda la zona. Al parecer, el sujeto se habría autoeliminado mediante la modalidad de ahorcamiento. Alirio Salabata, izquierdo de 27 años, miembro de la comunidad indígena de arhuaca, puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento en hechos sucedidos en la vereda El Cairo, zona rural del municipio de Pueblo Bello, Cesar. El joven fue localizado colgado de una soga al cuello pendiendo de un árbol en el patio de su vivienda. La policía practicó la inspección técnica al cadáver y lo remitió a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. Familiares manifestaron que el joven agricultor residía en la vereda Cargua, en un resguardo de la etnia, y desconocen las causas por las cuales tomó la fatal determinación. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.